Muy bien, estamos aquí en compañía del presidente del chute de noviembre Nada más y nada menos porque siempre, porque rara vez, yo sé, casi este año que viene manejando el campo de chicos, de escuela de fútbol, y es la primera vez que veo a un presidente de un club apoyando a los chicos de la escuela de fútbol Es rara vez, en raras ocasiones le veo a un presidente de un club apoyando a la escuela de fútbol Y por eso me resulta un poco raro, y voy a hacerle la nota al amigo Flamio Escosa Presidente del chute de noviembre, un chute muy querido acá en el bar de San Pablo Y también por toda la, por toda asunción, digamos, y por todos los equipos que lo visitan Aquí está el amigo Flamio Escosa ¿Qué tal, don Flamio? ¿Cómo estamos? Muy buenos días Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en el club Muy bien, gracias por estar aquí en el club Y por más también, aparte de jugarles también, y que el club de fútbol también de la escuela de fútbol También estuvo tomando parte de la escuela de fútbol, y casi todos tenemos esa intención de ayudar Y estamos trabajando en toda la edición, digamos, tratando de formar jugadores también Qué bien, presidente, qué bien ¿Y cómo andamos con el club de fútbol y el club de fútbol? Estamos, en la edición principal, realmente estamos metidos en mitad de tabla, estamos tratando de levantar, no estamos tan lejos de la punta Y también, estamos tratando de trabajar, no estamos tratando de levantar, y estamos en otro lugar donde hay que, generalmente, vieron jugadores de otro lado. Y eso significa que hay que bajar y limpiar el coche todo. aparte de una erogación por eso yo les felicito porque esa es la alzar a los chicos para que quiera y ama el club se ha preferido como el caso del almidón que estuvo en la escuela estamos trabajando y 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